Tengo muchas ganas de salir al tatami, ya que nos hubiese tocado salir hace un año, pero debido a las circunstancias de la pandemia y todo, tenemos la posibilidad de salir un año más tarde y con muchas ganas de disfrutar y conseguir una medalla, que es el sueño que llevo buscando toda la vida. Vivo con mis padres y al fin y al cabo el entrenamiento que podía hacer era con una barra y algunos discos. Tampoco tenía mucho más. De mis técnicas favoritas diría que Moro Tessio Nave, pues una técnica de brazo y consiste más o menos en agarrar la solapa y meter el codo entre su axila a la vez que giras y demás. Gano muchos combates en suelo, diría que más de la mayoría los gano en suelo y es cierto que es algo que es fácil si lo entiendes, si lo llevas a entender es fácil, entonces pues es algo yo creo que me supone facilidad a la hora de los combates. En suelo puedes ganar de tres formas, estrangulando, ruxando, inmovilizando y bueno pues una de las estrangulaciones que suelo hacer es so de gruma, que consiste en cogerme la manga y pasar hasta entre el cuello y aquí ejerces expresión y bueno suele abandonar y si no abandona pues se queda dormido. Al final judo en un segundo puede estar fuera de la competición por un despiste o por cualquier cosa, entonces hay que estar muy concentrado y tener a todos los rivales estudiados. El día del pesaje suelo estar dos kilos por arriba, o sea que tengo que bajar el mismo día dos kilos y eso supone pues correr con plásticos y hacer saunas hasta que das el peso y ya una vez que estás tan deshidratado o las saunas cuestan más, no bajas tanto el peso, entonces igual tienes que hacer cinco o seis saunas de diez minutos. Llegamos unos cuantos ciclos sacando diplomas y perdiendo los bronces entonces yo creo que ya toca, ya es hora de que el judo saque unas cuantas medallas. Espero un poco más arriba y vamos a luchar por el oro. Gracias. 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 Gracias.